no requiere fight to win por ejemplo para hacer cocina para hacer otros tipos de profesiones no estás obligado lo puedes hacer sin pagar un duro sin pagar nada dependiendo de las horas que le dediques también a la profesión si pretendes estar 8 horas AFK pescando pues si vas a tener que hacer fight to win si quieres estar 8 horas cocinando fight to win no es de para cocina no si quieres estar 8 horas procesando pues vas a necesitar fight to win la profesión menos fight to win en la cocina diría yo la cocina en la menos fight to win y el adiestramiento de caballo en la menos fight to win más o menos sin a ojo ahora mismo que yo vea es la que menos tienes que pagar y le saca mucho dinero en ojo ganas mucho dinero así nada pero pero te digo una cosa de bandero lo yo soy también jugador free o sea yo me gasto me gastado 40 euros que es que es que yo ahora mismo no compro juego porque yo ahora mismo al único juego que el que vicio es abrazo ese entonces yo antes por ejemplo yo tenía bueno yo tengo la playstation 4 y me compraba juegos o mejor salía un juego me lo compraba 70 euros ahora sumarle los dlc 10 euros 20 euros 25 cada dlc ahora mismo no juego nada simplemente hablas de ese no hay ningún juego que me llame la atención la verdad no estoy jugando a otra cosa y si te puedes gastar 20 euros en el juego con 20 euros te compras 222 mascotas dos mascotas y media después el juego te regala una vale te regala el cucu ya tienes tres mascotas necesitaría por lo menos dos más para ir cómodo dos más hay eventos que regalan mascotas o sea suelen regalar mascotas ahora mismo pues no dan ninguno pero quizás de mascotas y si tienes suerte te puede salir alguna en el mercado así que en verdad solamente que eso que es difícil no que les haga en el mercado una pero que en verdad las veces no hay que invertirle tanto dinero como a la gente mucha gente dice que hay que invertirle no se ha olvidado las veces lo que más que dinero en tiempo ya está a tiempo va a ser es tiempo no dinero tú pues te puedes gastar todo el dinero que tú quieras que puede llegar a alguien y sin dejarse dinero en el juego solamente mascotas y poco más tiene más equipo que tú o el mismo y tú te has dejado a mejor yo que seis mil euros en el juego porque el juego es una de las cosas que tiene a ver buena no sé si llamarlo cosas buenas pero lo que tiene el juego este que es es de mucha suerte vale es un juego de que es requiere de tener mucha suerte que no sé si no depende de ti yo siempre he pensado que en base de ser el que más dinero se deja el que más suerte tiene no solamente porque tienen más más como decirlo si más posibilidades de conseguir las cosas sino porque yo pienso que tiene que haber como unos estados ocultos en el juego para que a ver para que si tú te deja dinero real en el juego los creadores de blasts hayan dicho oye ya que se ha dejado dinero vamos a subirle el rng no la suerte pienso vale me lo está inventando pero ya que se pone sale un poco de lógica o no se está inventando pero pienso así vale eso en muchos juegos ha pasado que tú te dejas dinero en un juego y tiene más rng vale de que te toquen cosas de que te suban las armas la armadura que no tiene por qué pero no sé una forma que yo tengo de pensar así que este juego es tiempo vale es tiempo y hasta suerte y no tiene más paciencia y disfrutar de él y fuera el día que te canse pues ya está te pasa a otra cosa y fuera el problema eso que ahora se dedica tanto tiempo que a veces dice joder con todo el tiempo me dedica a este juego ahora me voy a pasar a otro por eso no hay que tomárselo también en serio yo por eso no me estoy tomando tan tan sabe tan como decirlo tan bestia como otra gente hay gente que solamente se dedica es que quiero equiparme a full quiero ser esto quiero conseguir 200 mil millones yo es que hasta que no tengan 20 mil millones en el banco no paros no 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 y después hay gente que tiene 100 puntos de energía 100 de contribución apenas no se ha pasado ni cinco misiones de historia no conoce la mitad de los nodos a la mitad de la gente que sí que lo está disfrutando a su manera sí pero hay mucha gente que lo ha hecho así vale lo ha hecho como acabo de explicar tan bruto vale se ha dejado tanto dinero por conseguir las cosas que luego se ha cansado y te digo que han durado un año le han echado tres mil horas al juego vale le han echado un montón de horas y después se barra se van a sting y dejan un comentario negativo diciendo es que este juego fight to win no amigo no no es que tú has querido conseguirlo todo en seis meses o en un año no ha sido así te ha dado cuenta que el juego es pura suerte y ha venido diciendo que todo ha gastado mil euros en el juego no ha conseguido nada y vienes a sting vale pongo el tiempo que es la más conocida y ha dejado un comentario negativo y dejando con muchas dudas a la gente que no tiene ni idea del juego y no es así o sea el juego en verdad no es fight to win el juego es mal llamado pay to fast o sea pagas y vas más rápido pero tampoco es así no te vas a equipar más rápido por pagar no vas a tener más posibilidades de equiparte más rápida pagando pero no vas a tener más suerte a no ser que piense como yo y digas que es una persona que paga tiene más suerte pero bueno como es algo que me inventado pues vámonos al otro lado no que tú pagando tú te compras trajes como el que yo te llevo a este de darse estos trajes tú coges los quemas y te dan cron con esas cron tú cuando vas a subir un arma por ejemplo a nivel test a nivel pen no que es lo más alto que hay si le pones estas cron lo que hace es que si falla no te baja el nivel del arma es decir si está y vamos a poner en dúo vale para que los que jueguen en equipo lo entendáis tú lo pones en dúo le pones esas cron lo vas a subir a tri y no te baja a pri si te falla te baja a pri pero si ponen las cron se queda en dúo pues bueno por la gente que pague estos trajes los quemas le dan esas cron los usa y ya pues se le queda el arma tal como está eso sería pay to win por ejemplo o comprarla muchas mascotas subirlas de nivel fusionarlas y subirles el grado para que te den más más habilidades recojan más rápido etcétera etcétera eso sería también pay to win o los caballos resetear las habilidades de los caballos si un caballo no te sale chapa amarilla para hacer un caballo de ensueño por ejemplo un pegaso un caballo de fuego un unicornio por el resetear las habilidades pagando y eso sería el pay to win pues a eso me refiero que es pay to fast vale que tú pagas para ir más rápido y conseguir las cosas más rápido pero ya está en pay to win no es no estás obligado tú tú no estás obligado a hacer todo eso que he comentado no estás obligado a hacer en el juego para nada puedes conseguirlo todo muy lento si lo va a tardar mucho pero tienes la posibilidad de conseguirlo los art ya paciencia a bomba llena entonces para mi futura pese si yo mira yo mira las pez que tengo vale mis pez son todas grado 1 solamente está grado 3 pero esta es la gratuita yo de ésta te recalaron una de evento me regalaron una me regalaron una por conectarme o sea por jugar al segundo día y otra porque por unirme a la hermandad regalaban una hace ya tiempo pusieron un evento de regalaban esa mascota bueno pues la fusión y me dieron grado 3 de hecho esta mascota pues aprendió la habilidad de pesca me da más 5% de experiencia en pesca así que esa la mascota de las otras me las he comprado o sea me he comprado una me venía con el juego como comenté me costó 20 euros el juego me salió gratis pay to win juego gratis pay to win vale ironía porque por un evento lo regalaron yo lo conseguí fuera entonces la otra mascota el alcohol vale el alcohol este este me compré el juego me costó 20 euros con el 50 por ciento de descuento más el descuento por tener ya el juego base te lo daban a elegir yo elegir ese porque me gusta el alcohol y bueno no sé estaba bastante bien aparte de que los halcones la habilidad que tienen es conocimiento entonces conocimiento es muy importante conocimiento cuando tú matas enemigos que no sale la vida hasta que no lo matas varias veces no te dar conocimiento bueno pues contiene más con el halcón por ejemplo los pájaros en general en este juego tienen más posibilidades de conseguir conocimiento superior o que te den ante el conocimiento de esos enemigos o con el consigo es un conocimiento más alto mientras más alto te conozcas a los enemigos más drop que te van a dar más vida le vas a quitar etcétera etcétera vale más mejor en general entonces elegir el alcohol por eso y porque me gusta y después las otras mascotas el guacamayo vale ésta vale guacamayo lo consiguí en el mar que lo reservé un día y creo que fue al día siguiente lo tenía para 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 mí o sea me conecté y digo oh pues guay tengo un guacamayo a me costó 50 millones de dinero de los huecos 50 millones pero es gratis a ese guacamayo vale 10 euros me ahorré 10 euros y después el perro lo eligió mi novia este perro y él este también me lo compré porque como yo puse 20 euros aparte o sea 20 euros mío me compré este perro y me compré este ya está o sea no de hecho mira si te das cuenta mira tengo 780 perlas porque me sobraron porque compré las pet al 50 por ciento de descuento también o sea encima me ahorré un montón de dinero también comprando las mascotas o sea todo todo profit todo todo rentable o sea que pay to win para nada o sea yo las compré porque es que para hacer esto que estoy haciendo ahora mismo es súper importante tener las mascotas pero es súper importante o sea si no si yo no tuviera mascotas no sé no no sé yo si estaría si estuviera aguantando todavía jugando hablar de etcétera seguro porque te das cuenta de que sin mascotas en este juego no o sea no hace dinero de hecho ya con las cinco mascotas hay muchos enemigos que no recogen o sea hay mucho drop que se dejan las mascotas atrás que no los coge no les da tiempo también es verdad que ahora mismo no me estoy dedicando a ganar dinero grindeando simplemente quiero subir a nivel 60 y bueno como estoy haciendo directo y demás pues yo que sé estoy un poco a voleo sabe si no yo estaría en otra zona grindeando no estaría aquí iría a otra zona que mataría más despacito vale un poco más lento y que a la vez a la mascota les dé tiempo a recoger es más o sea sale más rentable no siempre y cuando no busque subir a nivel rápido se busca subir a nivel rápido pues te vienes aquí te pones a matar y que te de igual el drop de hecho una cosa tenéis que saber que las mascotas tienen tienen a ver si me sale como se llama tienen no me sale la palabra en el drop vale cuando las mascotas con el drop tienen un objetivo claro es decir van a coger antes el drop importante vale no van a coger la basura o sea la basura lo van a coger siempre pero si hay un ítem por ejemplo una piedra una piedra una blackstone una piedra de mejora de arma una no se ve esta piedra o yo sé una joyería o cualquier cosa un pergamino van a coger siempre el drop que más dinero de siempre tienen esa prioridad por ejemplo si yo mato a 10 bichos de esos 10 hay 55 que me dan piedras de mejora de armas van a coger siempre primero esa 5 y después se me acaba de caer otra vez el juego no sé por qué pero esto va un poquito como el culo dijo no sé por qué pero esto va un poquito como el vale 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 madre mía chaval no me no me muerto de milagro hostia tío se me para el juego tío se me ha parado no muerto de milagro me escucháis sigo en directo no entiendo de por qué me da esos tiros en el juego no entiendo hay mucha gente por tweets en directo es decir gente importante me refiero estilo rubios o algo de eso porque eso tiene mucho que ver vale como vaya volvéis loco como no podía dejáis de los los artes agua usted pero ya sabéis yo los arte azul cuando salga pues me da miedo vale me da miedo los art porque es un juego haber los artes es es un juego free to play coreano vale ojo ordena ordenar puzle free to play coreano vale blas de ser es coreano también pero este pago es decir es es way to play pagas y juegas y ponte ahora a pensar en las de ese fíjate lo que es no es pay to win pero si no pagas no llegas a ningún lado ahora ponte un juego free to play coreano ahí lo veo a ver que no digo que los arcs sea pay to win no lo sé lo desconozco completamente pero no sé yo qué empresa lo va a comprar aquí en europa y veremos a ver veremos a ver qué hace por seguirme caler bienvenido no haga mucho caso al mensaje que te ha puesto ahí porque no sé por qué ponéis tanto no sé qué no sé cuánto se le ha ido a la vida al mensaje deberían salir unos iconos pero no sabe así que nada si puedes equiparte pagando comprar y vender en el mercado pero te arruina te gastas 35 euros en un traje y ganas 220 exacto sí es que a ver lo de los trajes la gente lo hace para las cron o sea no la gente yo mira yo te digo una cosa una con algo que yo tengo en mente valero lo que yo pienso que los trajes de que se venden en él en el mar que no lo vende la gente los trajes los vende los gm de las de ser yo vale pienso pienso porque eso se hace mucho en todos los juegos las mascotas y los trajes que se venden en el mar que pienso la mayoría por lo menos el 90% 95% los venden los gm de las de ser a ver yo es lo que pienso vale porque eso se ha hecho en todos los juegos cuando hay un ítem vale que es de pago que lógicamente la gente no o la inmensa mayoría no va no va a comprar dinero o sea no se va a dejar dinero real en un traje o en una mascota para venderlo en el mar que es malventido porque ese dinero es muy poco es muy poco para las cosas que valen para lo que vale en general los ítems en el juego en the game la gente no va a comprar un traje lo va a vender es muy raro en todos los juegos mmo siempre hay gm que lo que hacen es vender para que la gente vea que hay movimiento de objeto pay to win en el mercado entonces yo siempre he pensado que los objetos que hay en el plazo es el que se venden con que valen perlas lo venden los gm me está equivocando bueno pero yo creo que muy lejos de acertar no estoy es algo que a ellos les sale gratis los vende y es una manera de mover la economía de mover los ítems de que la gente vea que hay movimiento etcétera etcétera y ya está sale darle una oportunidad a toda esa gente que no quiere gastarse igual que salen perdiendo sí pero yo pienso que lo hacen por eso yo creo que pierden más mira sí 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 me equivoco te digo una cosa yo creo que las de ser pierde más si no hace eso que haciéndolo o sea si lo vamos a poner que los gm venden venden ítem vale los moderadores de las de ser venden ítem de perlas en el market vale lo hacen pierden menos que si no lo hicieron porque la gente va a entrar y dice vale hay un hay un apartado me pone mascotas donde yo puedo comprar mascotas con dinero con dinero del juego pero si bien la gente esas mascotas nunca aparecen es decir nadie nadie las vende se vende una vez al mes o menos la gente se le va a estar encima y la gente va a dejar de jugar entonces yo creo que les compensa más vender ítem de perlas y que la gente los compre vale que vean que hay movimiento de ítem de perlas que tienen que tienen la posibilidad de comprarlo van a ganar más así que si no hacerlo porque la gente si no dice pues mira si nada que puedo obtener este ítem pagando porque en el mar que nunca se vende este juego o está muerto o o sea no no sale rentable pero es lo que pienso vale o sea que hay gente que dice a guti se le ha ido la puta olla pero yo creo que tiene algo de lógica vaya yo yo como si yo fuera el jefe de base 0 a la madre mía aquí el dueño de pelario regala todo lo que sé una vez la más barata que haya no pero sería eso o sea yo yo lo veo yo lo veo si yo fuera el jefe lo haría o sea el manda más yo lo haría hola caler iba a ser igual pensaba que ya que ya te seguía no pasa nada así no pasa nada si hay mucha gente que entra no me sigue le voy a seguir porque porque si una pregunta si cierro el juego los pergaminos de experiencia para si se paran de hecho yo cuando empecé a jugar mire ya me quedan dos minutos de experiencia de bufo yo cuando empecé a jugar el streaming tenía bufo de experiencia de ayer que no me dio tiempo a bueno lo usé no me dio tiempo a gastarlo y nada cogí me me tuve que ir a al curro y nada lo dejé ahí digo para mañana o sea para hoy y tenía el 30 minutos todavía se separan justamente donde lo deja pero todos los bufos en los bufos de experiencia los de las comidas todo lo que te vayas tirando o sea si no te da tiempo te desconectas y ya está te vas te cambias de personaje o sales del juego y ya está ese bufo se queda para ese personaje es decir yo ahora mismo salgo de aquí y se me quedan todos estos bufos tirados bueno esto de segundo no le va a tiempo pero bueno el de un minuto a ver qué me decís vale sí como dice que son muy caros empera los trajes no creo que nadie compre a ver los trajes sí que los compran a ver el continuo real sí que la gente los compra pero para ellos o sea los trajes los compran para ellos o para quemarlos que es lo que hacen la gente o sea es que por eso digo los trajes mira otra vez a jugar o dónde está dónde está dónde está campeón ven para acá no no te caigas me cago en la puta a jugar un no corras campeón que te voy a meter la paliza de tu vida encima se ha metido por las rocas el cabrón me cago en su padre tío maldito a jugar o de mierda cabrón no puede ser tío me ha hecho las tres catorce desgraciado va a desaparecer tío que dura más que un minuto tío como me ha liado el cabrón tío me cago en su raza tío se ha ido no y que gracia odio que sale nada más que una vez por hora sabe se ha quedado bugueado sabe desgraciado y me cago en su raza entera tío joder tío que asco pues lo que digo lo de los trajes la gente que compra los trajes con perlas con dinero real o los usa para ellos para su skin o los queman para las cron pero dudo mucho que alguien compre un traje que vale 30 euros y los venda al market por eso digo que para mí los trajes que hay en el market son de los gm es pura lógica es pura lógica o sea no renta no renta no sé o pienso yo que no renta maldito afuaro de los huevos tío me cago en el que desgraciado es el tío pues lo que pasa en equipo desde que salió en juego hay pez que sólo se han vendido 20 en total pues claro se venden una al día o en equipo de que en equipo va muy despacio no sé por qué en tema de la economía de mascotas y demás yo creo que deberían poner más a la venta porque en equipo tienen mucha mucha gente en equipo ojo tienen hay mucha muchos jugadores y yo creo que no les conviene perderlos si quieren mantener a los jugadores deberían deberían poner más ítem de perlas en el mercado pienso pero en equipo tenéis también pez gratis dieron pez gratis hace poco dieron un halcón aunque la verdad que fue muy confuso pues muy confuso ese evento la gente no se llevó el halcón porque era un caos de hecho yo ni me enteré y mira que estoy siempre atento yo ni me enteré de ese evento no lo puede comunicar por youtube y ahora hay una pez que se compra con lealtad de vale 5000 lealtades gratis la lealtad de la gana por conectar una compra y fuera pero yo creo que en equipo deberían poner más ítem de perlas para activar un poco y no sé darle a la gente esa alegría de que pueden conseguir ítem de perlas aunque sea difícil pero por lo menos la oportunidad sabe de que ganen algo alguna vez ahora también tiene una cosa que puedes tener una mascota reservada y nunca ganarla o sea que yo llevo mira yo llevo con el pastor alemán reservado que se yo la de tiempo llevo por lo menos un mes con el pastor alemán ahí en reserva y no me lo llevo no me lo llevo ya es una locura y es una de las mascotas que más se vende en la césped ahora mismo no la que más pero se vende bastante vaya en peces así que ya digo que mucha suerte y ya está y la quiero por eso para fusionarla y mejorarla podría poner otra pez pues sí podría pero ya que se he puesto esa y después ya pondré las otras si alguna vez me toca que no creo al ritmo que va no creo porque hay ciento y pico personas con una reserva con la mascota que yo tengo y con las demás igual hay ciento y pico de personas en reservando la mascota así que el arse es tu main si estará perdón si leo tarde los mensajes que yo cuando me preguntáis algo menos estoy mucho rato respondiendo a la duda así que si los mensajes tardío no os asustéis os hago caso vale leo los mensajes pero siempre me gusta que se dan muchos detalles de lo que estoy explicando porque si no no soy yo vale te metí se acaba de ir y no me ha dado tiempo a decidirme así que nada adiós teme loco me paso por el directo está si está por ahí ya no tengo buffo de experiencia así que ya fui subiendo un poco a lo caracol sabe si eso sí para quemarlos puede ser pero para vender como decía no creo exacto los trajes para vender no la gente si a vez yo conozco mucha gente que compra traje para quemarlos para subir equipo eso sí eso sí lo hace mucha gente pero para venderlo en el mar que no creo es pura lógica o sea no no sé yo es que a mí aunque me sobrará el dinero vale aunque me sobrará muchísimo el dinero yo no yo no vendería los trajes al mar que o sea lo usaría para mí o directamente no lo compraría compraría otra cosa existía encantando pues sí pues claro qué que no lo usaría a ver cuántas piedras me quedan son bastante en equipo no puedes ver ni saber cuántas reservas hay sólo vela que así es verdad es verdad me lo enseñó todos los tragos también que juega mucho en equipo y es verdad que en equipo aún le faltan muchas 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 cosillas por pulir como tengo el inventario de rocava de pergamino en equipo todavía le queda muchas cosas por por pulir pero ya irán arreglando mira yo mira lo que jugué en equipo os digo una cosa en empecé llevan un año arreglando bugs bueno y lo que les queda todavía fallos arreglando modificando npc de un de lugares emisiones no sé qué no sé cuánto llevan así que se yo la de tiempo que lleva en equipo están están sacando los parches prácticamente iguales que empecé o sea es en plan todos los fallos que a que hemos tenido en pc en equipo lo estáis teniendo entonces vais a estar muchísimo tiempo que van a estar arreglando detalles cosas así y tal y encima en equipo todavía más diferente porque tenéis detalles que no os salen tenéis traducciones mal hechas y cosas de esa que irán arreglando irán irán por prioridades a irán poniendo primero lo más importante después ya lo demás eso según 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 como ellos vean el apoyo que tengan en los foros si hay alguien que le ayuda cosas así aquí hay uno que no sé por qué ha venido pero qué yo estoy otro huevo de 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 nada castigo estoy hasta la colonia de los nadas hasta qué nivel es bueno ese lugar aquí hasta el 62 si quiere hasta el 62 si quiere pero ya como no tengo un fue de experiencia ni nada es un poco aquí se sube muy rápido de nivel esta zona se sube muy rápido es fácil es básicamente para subir el nivel aquí dinero a ver vas a conseguir pero no no tanto aquí no renta venir por dinero aquí renta por por experiencia y ya está pero es que cansa tío cansa bastante he comprado las piedras marne que en equipo no la meterán pero bueno las quería completar todas y cuando las completara pues me piro pero es que estar grindeando sin buffo de experiencia da grima porque se sube muy lento cada bicho que mato me da 0,1 por ciento más o menos si ves el numerito de aquí arriba 77,239 cada bicho me da un número aquí al final o sea que tengo que matar a esos muchos bichos una locura por eso se compra las piedras marne porque estas piedras se pueden usar a partir de nivel 57 hasta el nivel 50 y hasta el nivel 62 pero y esto lo que te da más experiencia no sé exactamente cuánto no sé cuánto porcentaje te da el equivalente a tu nivel pero no se sabe no sé será el equivalente a matar a 500 bichos supongo sea si yo ahora mismo mato 500 bicho me dan eso me dan 0,1 pues eso me dan 0,500 por ciento de experiencia es una mierda pero te suma sabe porque si tienes muchas piedras y matan muchos enemigos que suelen matar muchísimo aquí puedes estar por ejemplo matando hasta 3.000 3.500 o 5.000 bichos yo porque no grindeo mucho yo no soy capaz de estar tantas horas sentado ya de hecho me estoy cansando de estar sentado pues si te tiras aquí seis horas pues imagínate con esas piedras pues puedes subir un montón de experiencia es que de hecho sin esas piedras no subes de nivel prácticamente es lo que más se nota luego al final van a dar los pergaminos esos de 500 por ciento todos los que decían o fue un error de traducir si lo van a dar pero lo dan en el día 20 el día al final de este mes después de mantenimiento es cuando lo van a dar así que no no sé exactamente el día creo que era el día 20 y 29 si el día 29 de mayo ya lo va a tener tío gracias por la suscripción chaval si a ti es muchas gracias por la sub ahora tienes dos tina de egoísta tío tu mano muchas gracias cazar que ha pasado al final van a dar los pergaminos que ha pasado con cazar ca y el pergamino es más 530 por ciento de experiencia ojo o sea eso va a ser una lucha loca sale ahora sitio me ha salido tardará en llegar con tweets prime tío yo no tengo yo tengo tweets prime pero lo tengo gratuito lo tenía de un mes me suscribí a un canal por ahí así que a ver si se acaba la suscripción y ya puede usarlo para otros canales más o que no sé qué coño vaso porque ahora sí pero vamos yo de hecho amazon lo voy a lo voy a pillar yo voy a pagar la mazo y todas y que compro mucho por amazon y sale rentable eso eso por si alguien no lo sabe si tenéis amazon prime o sea amazon comprado lo pagáis anualmente o mensualmente o no mensual que no se puede pero bueno os podéis crear una cuenta gratuita que tenéis un mes gratis de amazon prime os podéis suscribir al canal que queráis al canal que queráis y apoyáis al creador o sea al al streamer lo apoyáis porque con cada suscripción pues a él le da ingreso y tú no pierdes nada porque no está pagando nada es por si no sabéis si queréis apoyar algún streamer o sea o no entendéis cómo va el tema tweets es así en tweets pertenece a amazon y por eso por si alguien me está escuchando y de que habla de este de amazon prime no sé qué por eso amazon con amazon prime te puedes suscribir a lo que quieras a crearte una cuenta te creas una cuenta gratuita te suscribes a cualquiera y tienes bueno tienes iconos y cosas de estas por ahí eso me pensaba a mí estaba esperando a ponerte no adiós pero yo vamos con las pocas veces que puedo hacer directo tío me sabe hasta mal a veces que yo tengo gente suscrita y no puedo aquí con placer les va a estar muy bien para subir ese sentido yo estoy al 30% de ese sentido le cuesta la de yo subir es que su bien y ver aquí si está a 61 ya sufrió más que yo ya sufrió más que yo ya para mí y para mí eres de marro ya para mí eres uno más de marro es es muy complicado es difícil yo yo que de hecho soy un jugador que no me gusta estar siempre haciendo lo mismo siempre grindeando siempre me gusta cambiar de no sé hacer otras cosas no profesiones descubrir etcétera etcétera y por eso yo voy más lento también pero yo digo que hay gente que le dedica un montón a esto para los trabajadores están en la mierda más o menos todavía aguantan todavía aguantan creo que antes dije que iba a dar un pequeño consejo sobre profesiones pero ahora mismo se me ha olvidado antes que no está hablando de las profesiones se me ha olvidado iba a dar un pequeño consejo a todos los que estén empezando con las profesiones o queréis ganar dinero con ella y se me ha olvidado 10 si me viene a la cabeza ya 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 lo diré ahora mismo con todas las cosas que he podido explicar en el directo ya se me ha ido la perola sólo digo eso que a la gente que esté jugando en equipo ya se lo aconseje aún aún a otra persona tenéis que preparados para para el futuro para para lo que os van a meter de cocina sobre todo mucha cocina del café y bueno a los de peces también os vale a los de peces de el café también mucho esto siempre mirando desde un punto de vista free vale si queréis sino que si queréis ahorraros dinero real si no queréis pagar las profesiones que más retan es elaboración cocina y adiestramiento de lo demás depende de las horas que le queréis echar a guardar todo esto madre como estoy madre mía cuánto dinero haber ganado aquí que no sé ni cuánto tiempo llevo no sé mira 6 azul astenúe 1 2 3 4 5 6 pergamino de un millón encima han subido de de precios han subido a un millón 780 mil la basura que ya ha vendido 22 3000 de estos más o sea me ha ganado aquí unos 6 millones más todo esto más 2 será malo del evento que esto se guarda o sea loco cuánta mierda ha ganado aquí hoy he ganado un montón de pasta bueno para mí es mucho para otro es una mierda pero para ser nada y hasta aquí hablando en directo y demás para mí es mucho encima tiene que reiniciar el juego y todo con el la o sea para mí es bastante dinero yo también estoy esperando yo también soy de profesiones te digo que llevo un año jugando y a mí me pasa igual pero porque no tengo tiempo para estar aquí jugando sabes yo que si no por ejemplo me voy a trabajar y el mejor yo como el trabajo donde yo estoy no hago turnos de 8 horas o rara vez normalmente hago turnos de 4 o 5 horas pues me es suficiente para dejarlo a FK procesando o pescando aunque pescando un poco sobre todo procesando hola pk qué tal qué profesión recomendar el subir eso es la elaboración cocina y si te da tiempo adiestramiento en ese orden o sea no en el orden sería cocina de elaboración y adiestramiento en ese orden para mi gusto vale para mi estilo de vida si eres una persona que está todo sí o sea si no es una persona que te puedes te puedes permitir está todo el día jugando subiría pesca alquimia y caza en ese orden no en ese orden no en el orden no sé el orden sería mejor alquimia pesca y caza quizá si pudiera dedicarle muchas horas al juego si yo podría estar jugando 10 horas todos los días activamente o no todos los días por lo menos 6 días o 5 días a la semana haría eso me dedicaría a la alquimia a la pesca y a la caza sin duda pero como no sé si estás currando lo que se hace otras cosas en general elaboración con esa cocina elaboración y adiestramiento si si quieres adiestramiento en renta si te vas a estar muchas horas aunque elaboración también te permite estar muchas horas fk no sé si sabréis el pequeño consejo sobre el peso sino luego ahora más adelante os lo explico como tener mucho peso en tu en tu personaje sin pagar y que te quedes más tiempo a fk si por lo menos 5 o 6 horas no sé si 8 no sé si aguantará 8 pero si muchas horas y dependiendo del ítem con la cocina la única forma de quedarse 8 horas a fk sería con una cocina con 2000 de durabilidad que la tienes que crear tú en una ciudad y ya está y con adiestramiento no necesitan nada te pones un bueno no necesitan ni el traje o sea te pones con el traje tuyo tuyo normal te compras un carro que aguante cuatro caballos pone los cuatro caballos en el carro y te pones a dar vueltas en una ciudad y fuera y suben los caballos de nivel y ya está y te dedicas a la venta de caballos no no requiere nada especial y como si comer o sea comercio si comercio si o si vas a tener que subirlo con 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 elaboración o sea tú cuando haces elaboración tú quemas metales como el cobre el hierro el estaño y el carbón vale y haces en las ciudades haces creas cajas de metales esas cajas en un futuro lo vas a vender a la ciudad más lejana por ejemplo tú haces esas cajas en calcio y las vendes a valencia pues si tienes el comercio muy subido mientras más subido lógicamente mucho mejor más dinero te dan al vender esas cajas que solamente se venden al nfc entonces es una profesión que se junta con la otra igual alquimia se empareja con recolección y cocina se se asemeja con recolección también porque bueno yo tengo aquí una granja que he probado hoy para recolectar las hierbas y cosas de esas gracias por seguirme y vice rft 128 no sé cómo se dice tu nombre tío lo siento pero mira de hecho aquí hay una misión mira ordeñar una vaca te da leche mira de hecho aquí hay una misión mira ordeñar una vaca te da leche vais a ver cómo se ordeña una vaca para sacar leche me recomiendo hacer mucha cocina sí sí claro tú haces cocina y vas sacando los platos y los cambias por leche pero llega un punto que te queda sin leche o sea la leche que sacas tienes que sacarla también por algo externo entonces yo he sembrado allí bueno el sembrado he cogido vacas para sacarla aún más leche para hacer pudi y cosas de esas para imperiales y para otras cosas no lo que salga y también bueno aquí puedes venir a ordeñar vaca es este es el nodo vale por si queréis tener los de equipo es la campiña de vain está al sur de calcio o sea el segundo nodo al sur con el segundo sí segundo así para abajo aquí no enseñó la ordeña vaca por si lo queréis ver y ordena alguna vaca en vida real pero no en brazos en brazos es más fácil creo yo tengo que hacer eso si es que la leche es súper esencial hay muchos platos muy caro y aquí un montón de vaca vale todo lo que acepta rimas le das a la r se pone el personaje con el cubo y todo es súper guapo y ven el minijuego bueno le das a la tecla al rato de vida lo que sale a ordeñas ordeña fiat en el minijuego simplemente hay que pulsar el tec en la tecla sin dejar que se agote hasta el máximo y ya está ya tengo una vaca ordeñada a cien por cien y he sacado diez de leche con una vaca te vienes aquí a otra y está porque no es fuerte hay porque no me deja antes el otro día me dejaba con todas las vacas porque nada más que me deja a ver si no tengo energía claro porque no tengo no tengo energía creo que que ahora tenía una vaca porque da la leche a la persona de la granja cual es esta tía no a ver pero de misión está a ver a ver dale la leche a la persona de la granja o veré what the fuck vale aquí allí al quinto coño es que creo que tira diez de energía no no y porque aquella no me deja a ver si me ha venido a alguien a ordeñar las mira ahora si me deja ahora si me deja no sé qué raro bueno pues le vamos a dar a ver cuánto es que no sé cuánta energía pide la ordeña la vaca sinceramente bueno se le va dando sin cazar lo a tope vale hay que dejarlo un poquito que se rellene la teta que se le rellenen las cerillas y fuera he ganado otros diez de leche me quita cinco de energía vale cada el ordeño son cinco de energía eso es el minijuego no tiene más es súper fácil eso es el minijuego no tiene más